Todo año la polémica surge, criticando a Apple en sus errores con el modelo de iPhone de ese año. Pues bien, verifique ahora los 5 motivos para no comprar el iPhone 7. Un error enorme, ignorando toda la lucha de años y años por la estandarización de los auriculares. Apple incorpora una conexión que impide usar una grande parte de los accesorios que ofrecía un abanico de posibilidades para el iPhone. La cuestión es que los 750 x 1334 píxeles de la pantalla del iPhone 7 están por debajo del Full HD. Aun teniendo 4.7 pulgadas de pantalla, entendemos que poner Full HD es un avance importante que busca la máxima calidad que el ojo puede ver. Sabemos que no podemos poner mil amperios hora infinitos en un aparato. Cuanta más carga se consume, más espacio interno o se comprimen más los componentes y las células del litio. La cuestión es la eficacia de consumo. Apple demostró que sabe hacer milagros con el iPhone SE, con una batería ridícula, resolución reducida y autonomía ejemplar. Pero no podemos decir lo mismo del iPhone 7. Incluso teniendo un poco más de batería que el iPhone 6S, 1960 mAh, no consigue llegar al final del día fácilmente. La cámara que sale para fuera del aparato es un punto definitivamente negativo para el iPhone. Cuando comenzó todo esto en los aparatos, criticamos duramente a Apple por creer que esa protuberancia en el iPhone es algo bonito y defiende que tiene un celular fino. Se le debió olvidar ese detalle saliendo fuera del cuerpo del aparato. La cámara es lo primero que se apoya en las superficies, es el punto que más se pone en el iPhone y no queda más remedio que comprar fundas. Definitivamente, ese aspecto no se planeó bien. ¿Quiere un iPhone 7? Ok, son $649 para el modelo de 32 GB, $749 para el modelo de 128 GB y $849 para el modelo de 256 GB. Es algo que Apple no cambia, infelizmente. Esos precios dificultan y mucho la adquisición de los aparatos. Y esos fueron los 5 motivos para no comprar el iPhone 7. Pero no dejen de verificar nuestro otro video. 5 motivos para comprar el iPhone 7. Y para ver más videos como este, no se olvide de clicar en el canto superior derecho para tener acceso a todo nuestro contenido o clique abajo en Canaltech. Suscríbase y hasta la próxima.